El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, estamos en la sexta sesión del curso La Cuestión Agraria en México, Siglos XIX y XX, y ahora tenemos la tarde de hoy como conferencista al doctor Pedro Salmerón, que como ustedes saben es director general de este instituto. Haré recuento muy breve de su semblanza curricular. Pedro Salmerón San Ginés es licenciado maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de libros académicos, también de textos académicos, libros en capítulos, artículos de divulgación y es articulista frecuente del periódico La Jornada. Entre los libros que ha escrito y publicado el doctor Pedro Salmerón se encuentran La División del Norte, también la obra Los Carrancistas, una relativamente reciente, muy interesante, 1915, México en guerra, es un año crucial dentro de la Revolución Mexicana. Y en coautoría con Felipe Ávila Espinosa, breve historia de la Revolución Mexicana, que lo tenemos disponible en nuestra librería por si desean adquirirlo. También lo tenemos en la biblioteca, por si no tienen varo, pues que no sea pretexto no tener dinero para no leer los libros. Y hoy se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, breve historia del zapatismo, que tiene su complemento de la autoría de Pedro Salmerón, breve historia del villismo, que se presentará próximamente. Con ustedes el doctor Pedro Salmerón. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Estamos apenas arrancando esta nueva etapa. Queremos hacer muchas cosas, queremos poner la historia en el centro de la discusión nacional. y no la historia secas, porque hay muchas historias, muchas formas de contar la historia. Queremos centrarnos en la historia de los actores colectivos, de los pueblos, de la sociedad, de la gente. Y este primer curso con el que empezamos, la historia de los conflictos agrarios, tiene mucho que ver con esto. Porque México es un país donde, señalaron hace casi 40 años, Friedrich Katz y John Tutino, John Cosworth, donde el conflicto agrario es particularmente agudo y particularmente persistente. Y esto debe tener alguna explicación, quizá la damos en un siguiente curso. Aquí estamos entrando a los detalles. Y hablando del norte, el norte es muy vasto. Yo hablaré de tres regiones del norte, Chihuahua, la Comarca Lagunera y partes del norte y Oriente de Durango. No de todo el norte del país, de eso hablaré. Y hablando del norte, había una visión tradicional que decía que, siendo el norte históricamente un espacio vasto, abierto, poco poblado, que en el norte o no había conflicto agrario, o el conflicto agrario no tenía la agudeza o la virulencia del que tenía, en las densas tierras de lo que a partir de los años 40, del siglo XX, llamamos Mesoamérica. Y de ahí se derivaron muchas interpretaciones de la Revolución Mexicana que negaban o rechazaban o no advertían el carácter agrario de la Revolución Mexicana en el norte, particularmente del villismo. Y, aunque siempre estuvo en las fuentes, yo creo que Friedrich Katz nos sacudió esa vieja idea según la cual no había conflicto agrario en el norte. Quizá también para entender que igual no era el conflicto sobre la tierra misma, sino sobre cierto tipo de tierras, cierto tipo de recursos, y, por supuesto, los accesos al agua, fundamentalmente. El agua y los accesos al agua. Y, cuando yo quiero explicar el villismo, y después cuando lo vea a Katz, encuentro un archivo maravilloso. Los historiadores tenemos que ir a ver los archivos, a ver las fuentes. Y el archivo que yo encuentro es el Archivo General Agrario, también llamado Registro Agrario Nacional, que además está abierto para todo público, cualquiera de ustedes puede consultar. Y la forma en que está organizado ese archivo, que es uno de los mejores organizados en México, es por pueblo, comunidad, o ejido, o ranchería. Es decir, para generalizar localidad o núcleo de población. Entonces, uno pide consultar el expediente de Namiquipa, Chihuahua, y le traen el expediente en el que trae los títulos originales, si es que el pueblo en cuestión los tiene, y las solicitudes de restitución de tierras, dotación de tierras, etcétera, de cada pueblo. Y entonces en cada uno de esos expedientes viene la historia particular de la lucha agraria de un pueblo de México. Hay que saberla leer. Y tampoco hay que creerle a los campesinos todo lo que dicen, ¿no? También los campesinos jalan agua para su molino. Todo documento tiene que confrontarse con otros documentos. Y entonces, en ese archivo y en otros, sobre todo en periódicos de oposición de aquellas regiones, fui encontrando, siguiendo de alguna manera, las huellas de don Federico Katz, a quien nunca añoraremos demasiado, a quien nos sigue haciendo falta. Le hubiera encantado a Katz el nuevo gobierno, ¿eh? Déjenme se los cuento. Pero esa es su historia. Siguiendo las huellas de Katz, en ese archivo y en otras fuentes, fui encontrando este conflicto, que era un conflicto distinto. Y para entender este conflicto, lo primero que tenemos que entender es qué tipo de sociedad se construyó en esta región particular de que les estoy hablando. Entonces, yo dividí esta ponencia, presentación, en dos partes. Y la primera es la presentación, esto que les acabo de contar fue el prólogo. La primera parte es la rápida presentación del tipo de sociedad que se construye en Chihuahua, Durango y la Comarca Lagunera, es decir, prácticamente lo que fue el reino de la Nueva Vizcaya, en algún tiempo de la colonia española, y que consiste en la comprensión de un concepto, el concepto de frontera. ¿Qué frontera? Apenas una generación atrás de los revolucionarios villistas, y en el caso de los revolucionarios viejos ellos mismos, de los que tenían más de 50 años, que para ser revolucionario ya es cero, o sea, nosotros que ya tenemos casi 50, pues estamos en la flor de la edad, ¿no? Pero para echarse a caballo y fusil en mano, pues a los 50 ya te cruje la rodilla, ¿no? Entonces, bueno, los revolucionarios viejos, pero en realidad una generación atrás de los revolucionarios villistas, en la memoria directa y en algunos casos de los mayores, como les dije, en la propia experiencia vital, había un tema central, el tema era la guerra contra los indios nómadas. No nos lo cuentan ni siquiera allá, porque no es una historia políticamente correcta. No para hablar de la nación mexicana, cuando hablamos de la nación mexicana en sentido de ¡Ay, los mexicanos somos mestizos de Mexica y Español! No, el 90% de nosotros no somos mestizos de Mexica y Español, por cierto. Pero cuando nos cuentan esta historia, no entra en esta concepción de la historia la idea de que el tema central en el siglo XIX, en la historia de Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, un poco menos Nuevo León, pero también, el tema central de la vida cotidiana y de la historia era la guerra permanente contra el nómada. En el caso en particular de Chihuahua contra los apaches. Y esta guerra permanente forja esta idea de la que tenemos que partir, la idea de frontera o frontera cultural y la idea de sociedad de frontera. Y aquí hay que distinguir el concepto actual de frontera, que hoy por frontera entendemos es el límite jurídico entre un Estado soberano y otro Estado soberano, y esa es nuestra actual concepción de frontera, de aquella otra concepción de frontera. Quizá podemos ponerle el adjetivo frontera cultural para no confundirla con lo que ahora entendemos por frontera. Y una frontera cultural es la que se construye durante la edad moderna, básicamente entre los siglos XVI y XIX, entre las sociedades llamadas civilizadas o autonombradas civilizadas, es decir, capitalistas, y capitalistas en expansión, y las sociedades bárbaras. En ambos casos, tanto civilizado como bárbaro va con comillas. Hablo de cómo se referían a sí mismos, ¿no? Donde por bárbaro se entiende, no sólo el no capitalista, sino fundamentalmente el nómada o seminómada. Y como no hay, hasta la segunda mitad del siglo XIX, no hay una tecnología bélica que le dé una superioridad irremontable al civilizado, Estas regiones de frontera son regiones en guerra permanente, donde la guerra permanente es muy largo o muy difícil de terminar, de acabar con la guerra. A fines del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, apareció el fusil rayado de repetición, y ahí sí, o tienes fusil rayado de repetición o no lo tienes, y punto. Pero hasta ese momento, en realidad, ni los cañones, ni los mosquetes, ni ningún arma del civilizado es tan superior a la del bárbaro que les permite acabar la guerra a través de la guerra misma o de la pura guerra. De hecho, los españoles y sus aliados, nahuas, fundamentalmente los tlaxcaltecas, otomís, etcétera, ganan la guerra chichimeca no mediante la violencia, sino que encuentran mecanismos distintos. El mecanismo para acabar hacia 1600, 1610 con la guerra chichimeca, fue una cosa que se llamó paz por compra. Encontraron los indígenas mesoamericanos y sus aliados españoles, para invertir los términos, porque ya hablaremos de eso luego. Los indígenas mesoamericanos y sus aliados españoles encontraron que la forma más barata de acabar con la guerra chichimeca era pagándoles a los chichimecas para que no hicieran la guerra. Te estableces aquí, te damos esta tierra, este derecho al agua, y te llevamos todos los años tantas barricas de aguardiente, tantas cabezas de ganado mayor, tantas mantas de algodón y de lana, tanta pólvora, y tú ya no sabes la guerra. Y eso resultó más barato y más fácil que tratar de exterminarlos. Y entonces, la sociedad de fronteras es esta sociedad donde hay una guerra permanente entre dos formas de organización humana que aparecen irreconciliables. El sedentario que cultiva y el nómada que depreda lo que está. Y en el caso de muchas de estas sociedades de frontera, se constituyen como sociedades relativamente igualitarias y relativamente democráticas. ¿Por qué? Porque no hay siervos ni esclavos armados. Si estás en guerra permanente y todos tienen que estar armados, no hay siervos armados. El esclavo con armas deja de ser esclavo. Salvo que esté un ejército tan bien estructurado, que la rebelión sea mucho más cara que la no rebelión. Pero eso ya es en los ejércitos regulares. No hay nadie que quiera ir a un lugar de guerra permanente si no te van a dar tierra, armas y libertades. Es muy interesante, por ejemplo, hay muchas naciones nómadas del norte del país que se consideran que desaparecieron en el siglo XVII o XVIII. Existían esas comunidades y de pronto ya no existen más esas naciones. Y cuando el primer obispo de Durango, que hace una visita a su diócesis, que en términos del derecho eclesiástico, llegaba hasta el polo norte, cuando el primer obispo de Durango hace una primera visita a los lugares poblados de su diócesis, dice, lo parafraseo, actualizo su lenguaje, palabras más, palabras menos, ahora resulta que todos los pinches indios son Tlaxcaltecas. Pues porque los Tlaxcaltecas que habían colonizado, poblado buena parte de estos territorios, tenían derechos que los demás indígenas no tenían. Y entonces, pues todos estos pueblos indígenas, los conchos, los tobosos, que hablaban lenguas del tronco lingüístico utuazteca, es decir, náhuatl, pues dejan de hablar su lengua, empiezan a hablar náhuatl, y se autodefinen Tlaxcaltecas, y ya no pagan tributo. Y a cada pueblo se le da tierras. Hay varios tipos de formas en las que nace un pueblo, pero los pueblos nacen con mercedes de tierras, mucho más vastas que las comunidades del centro y sur de México, de las que ya les han platicado en este curso, de las que ya ustedes conocen. Y esta política de paz por compra, de ir ocupando la tierra paulatina lentamente, termina, para la región que nos interesa, en 1790 con la firma de un gran pacto de paz por compra con siete de las nueve naciones apaches. Y durante 20 años hay... No, 20... No, perdón, en 1810, y durante 20 años, de 1810 a 1830, hay paz con los apaches. Y en 1830, los apaches abandonan la paz. Como dirían ellos, desentierran otra vez el hacha de guerra. ¿Por qué? Porque el naciente Estado mexicano no puede pagar estas cosas que hay que pagarle a cada pueblo para que esté en paz. Aguardiente, granos, ganado, mantas, a peros, de labranza, qué sé yo. Y entonces empieza la etapa más violenta de la guerra, que es incluso más violenta que la del siglo XVII. La gran guerra apache de 1830 a 1885. Y esta guerra apache, como decía yo al principio, es el centro de la historia de Chihuahua durante el siglo XIX. Lo más importante lo que influye en todas las cosas de la vida de Chihuahua. Y en menor medida, Durango, que está un poco más al sur, y muchos de los corredores serranos de Sonora. Y en esta guerra, del lado mexicano, o sea, ya estamos hablando de México, ya no es Nueva España, es 1830. del lado mexicano, llevan el peso principal los rancheros de los pueblos. Y en Chihuahua se colapsa casi todas las formas sociales, casi se colapsa la iglesia, casi se colapsa el Estado. Sí, además combinado con la enorme lejanía de Chihuahua y con la gran debilidad del naciente Estado mexicano. O sea, no hay forma de mandar un ejército a Chihuahua a combatir a los apaches, tiene que ser la propia gente. Más de una vez, Chihuahua, como entidad colectiva, está a punto de colapsarse ante el embate de los nómadas. Entonces, ¿quiénes defienden los pueblos de Chihuahua? Pues los hombres de los pueblos. Y entonces, en Chihuahua se constituyen una gran serie de pueblos, yo podría contarles la historia de cada uno, o venderles mi libro y que la lean ahí. Estos pueblos, pues primero son, como les decía, semi-igualitarios, no hay peones. Cada quien trabaja lo que le alcanza o se cooperan entre ellos. Prácticamente no hay pobres y prácticamente no hay ricos porque si no tienen, perdón para los que crean las mentiras del capitalismo, si no tienes a quién explotar no puedes ser rico. Tampoco hay ricos porque casi no hay comercio, el comercio es pequeño. Otra forma de enriquecerte si no tienes peones es a través del comercio. Tampoco hay mucho comercio. Chihuahua está bien lejos, pero bien lejos es bien lejos. y como se hace la guerra entre iguales contra el nómada, hay una sociedad militarizada, semi-democrática. El que manda, manda porque lo eligen sus vecinos. Entonces, viven más o menos bien o más o menos mal. Casi todos los testimonios dicen que en general, salvo cuando los apachas se ponen muy violentos, les gusta esa vida. Y luego más secuestran mujeres de un lado para otro. Odio decirlo para los compañeros feministas, pero las mujeres son botín de guerra de un lado y de otro. Entonces, como dice mi querido y admirado colega Víctor Orozco de San Isidro, Chihuahua y nieto del general Pascual Orozco, pues todas las familias de esos pueblos tenemos sangre apache. ¿Por qué? Porque así como los apaches secuestran muchachas de los pueblos, la gente de los pueblos también se chingaba una partida apache y se llevaba a todas las muchachas. ¿Sí? Entonces, digo, salvo cuando los apaches se ponían particularmente violentos, en general una vida todos los... Es como el Viejo Oeste, el Viejo Oeste es otra sociedad de frontera, ¿no? Y ¿hasta cuánto dura esta guerra? ¿Cómo se acaba esta guerra? Estas guerras se acaban en todo el mundo y el imperialismo clásico nace en todo el mundo? Bueno, cuando el capitalismo industrial es una potencia, pero cuando los de un lado tienen fusil rayado de repetición y los del otro lado no lo tienen. O aunque tengan el fusil, no tienen las balas que hay que poner al fusil. Ahí se acaba la guerra. Sí, frente al fusil rayado de repetición no hay nación de guerreros que resista. Y se acaban los samuráis y los ingleses exterminan a los hulús y los franceses se acaban con los bereberes y aquí entre los gringos y nosotros, los mexicanos, exterminamos a la pache. Coincide con que ya haya estado después de la derrota del francés, se empieza a construir un estado, coincide con que Chihuahua deja de estar encabronadamente lejos porque se construyó el ferrocarril. Entonces hay forma de enviar cosas a Chihuahua, gente a Chihuahua, fusiles a Chihuahua, de manera relativamente sencilla y la guerra se acaba. El último combate en campo abierto contra una partida importante de apaches se da en el año de 1880. en Trescastillos, municipio de Coyame, Chihuahua, en el noreste de Chihuahua, la zona desértica del estado. En ese combate muere, cuenta la leyenda que la bala la disparó el jefe de los exploradores tarahumaras que acompañaban a los campañadores de Chihuahua, los vecinos de los pueblos, Mauricio Corredor. Ahí muere Victorio, hijo de Jerónimo. Victorio, el penúltimo caudillo apache célebre, el último se rinde dos años después en los Estados Unidos que es su papá Jerónimo. Y se acabó la guerra. Y empiezan a pasar otras cosas. Porque además de acabarse la guerra, como les dije, hay ferrocarril y hay, aunque sea en embrión, estado. Lo que antes al parecer no había bueno, ferrocarril de ninguna manera. Y entonces en todo el norte de México se produce un potente auge económico capitalista. Hasta entonces aquellos aquellos jefes o políticos importantes que tenían títulos de tierra sobre vastas extensiones de tierra, ni las podían explotar o dejaban que las explotara quien quisiera y eran aliados en términos políticos y militares de los rancheros de los pueblos. de estos hombres más o menos iguales, más o menos democráticos, que forman la base fundamental de la sociedad de frontera en Chihuahua. Pero cambian las cosas. En 1880 es la última batalla. En 1884 se termina de construir el ferrocarril que conecta Chihuahua con Estados Unidos. O sea, ya no sólo con la Ciudad de México sino también con los Estados Unidos. Y la frontera en ese momento la frontera deja de ser esta frontera cultural que hemos escrito, esta región de combate permanente entre el bárbaro y el civilizado para convertirse en la frontera tal como la entendemos ahora. Es decir, el límite político entre dos Estados. Entre dos Estados con muy diferente nivel de desarrollo económico, pero es otra historia. Y al acabarse la inseguridad permanente, la violencia permanente, al poder comercializar lo que se produce se dispara el precio de la tierra y el interés sobre la tierra. Y las haciendas tituladas que hasta entonces como les decía estaban vacías o ocupadas por otras gentes o eran terrenos de casa de los vecinos de los pueblos, empiezan a recibir una cosa que cualquiera que sepa historia agraria de este tipo de regiones entenderá y que entenderán quizá con una poesía de Mario Benedetti musicalizada por Daniel Biglietti. El alambre de púas. Aparece una cosa que no existía, una cosa física, porque luego se nos olvida que la historia se hace con cosas. O sea, hablamos de ejércitos y se nos olvida que los soldados tienen la muy mala costumbre de comer todos los días y de preferencia tres veces, sobre todo si los vas a poner a caminar, ¿no? Y de que a los soldados hay que ponerles guaraches mínimamente, preferentemente botas, pero por lo menos guaraches. Y se nos olvida ese tipo de cosas, la cosa concreta. Entonces, les hablamos de una cosa concreta que es el fusil de repetición, les hablo ahora de otra cosa concreta, el alambre de púas. Los hacendados empiezan a acercar sus líneas como se llaman en términos agrarios, a alambrar sus potreros. En esas tierras que hasta entonces habían sido de todos o que tenían poseedores, gente que vivía ahí desde 40 años atrás y que cultivaba esa tierra o ponía a pastar sus ganados dependiendo en Chihuahua de si hay agua o no hay agua, ¿no? Ya les expliqué un primer actor colectivo, los rancheros, los vecinos de los pueblos. ¿Quiénes son los hacendados? ¿De dónde salieron? ¿De dónde venían estos hacendados? Había en Chihuahua viejos latifundios titulados, menos que en Durango y que en Coahuila, pero también en Chihuahua, a títulos de Castilla, como se les decía, a nobles novohispanos. Pero más aún que en Durango y que en Coahuila, estos hacendados tenían sobre sus tierras el título de propiedad y 20 o 30 piones que les hacían pastar sus chivos y sus vacas. Y por supuesto, como en toda la América Española, vastísimos latifundios ligados a la iglesia. Donde también había 20 o 30 piones que ponían a pastar a los chivos. Los latifundios laicos colapsaron económicamente todos y cuando digo todos, quiero decir casi exactamente eso entre 1804 y 1820. y para 1830 ya todos los fraccionaron o los vendieron o los abandonaron. Y los latifundios eclesiásticos son expropiados por la ley del 12 de julio de 1859, la primera de las leyes de reforma. Y todos pasan a propiedad del Estado. entonces es una cosa curiosa. En 1860 en Chihuahua prácticamente no hay latifundios ni siquiera en términos jurídicos. O sea, ni siquiera estos latifundios que existen en el papel pero no en la realidad. Entonces, ¿de dónde nacen los latifundios de Chihuahua? Primero, la ley de expropiación de Juárez tiene la intención también de generar recursos para el Estado y de generar una burguesía nacional, por lo tanto los latifundios expropiados a la Iglesia se van a subastar con esta doble intención. Entonces, algunos caudillos liberales de Chihuahua entre ellos quien era gobernador en 1865 don Luis Terrazas y Enríquez pues compran a precio de regalo un montón de tierra. Mucha de ella vacía pero algunas de ellas también ocupadas por gente que vivía ahí y que la explotaba por su cuenta y riesgo. Y ahí empieza en 1865 se empiezan a adjudicar el proceso de adjudicación de tierras en Chihuahua no arranca en 59 como en otros lugares del país sino en 65 y ahí se adjudican tierras les digo a precio de regalo a jefes y caudillos del Partido Liberal estando Juárez en Chihuahua crecen que en 65 la capital de la República está un tiempo en Chihuahua y otro tiempo en 66 en Paso del Norte estando Juárez en Chihuahua adjudica tierras y las ponen a su nombre pero eso otra vez como antes de momento no significa casi nada porque faltan por lo menos 15 años para que acabe la guerra apache entonces titulan tierras a su nombre y de momento no pasa mucho más que eso pero exterminado el apache en la década de 1880 y por lo tanto con la posibilidad de contratar peones casi todos traídos de fuera de Chihuahua empieza a ocurrir esta primera parte del proceso los hacendados cuando es necesario apoyados por la fuerza pública ya hay fuerza pública empiezan a alambrar sus líneas acercar sus potreros es decir a adueñarse de esa tierra que hasta entonces en la práctica había sido de todos a veces tierra pública si hubiera acabado ahí igual tampoco era tan grave pero como ustedes saben los capitalistas no tienen llenadero si cuando empieza el capital cuando empieza el proceso de acumulación capitalista no hay llenadero y el verdadero conflicto entre las haciendas y los pueblos empieza en la coyuntura de 1884-86 que pasa entonces siendo presidente Manuel González se dictan las leyes de terrenos baldíos y colonización y estas leyes son una maravilla no es que las leyes porfirianas son una chingona a mí que no me vayan a contar que el porfirato es la continuación del juarismo porque bueno lo discutimos en serio muy en serio por ejemplo en 1884 se reforma el artículo 27 constitucional con lo cual se acaba con la idea latina no solo española de que el propietario originario de la tierra es el estado que puede cederla en propiedad privada entregarla en propiedad privada pero solo la tierra no el subsuelo en 1884 se cambia esa ley para que el dueño de la tierra sea también dueño del subsuelo y además se acaba esta idea de que la tierra es originariamente la nación no la tierra es del propietario en garantía eso es lo que permite que nuestros recursos naturales del subsuelo sean propiedad directa de los oligopolios británicos y estadounidenses y ese mismo año empiezan dos años antes pero la ley clave es de 1884 ese mismo año se dicta la más importante de la ley de terrenos baldíos y colonización que permite que permite la formación de uno de los inventos más siniestros de nuestra historia que se llaman compañías deslindadoras esta ley dice bueno sobre todo en el norte de México donde hay tanto espacio vacío hay que aprovecharlo para colonizarlo para explotarlo para producir riqueza para generar progreso ¿y quién lo va a hacer? no pues el gobierno no puede o no quiere y entonces se autoriza particulares para que formen estas chingaderas que ya les dije compañías deslindadoras para que deslinden valga la repetición de la palabra para que deslinden los terrenos baldíos o nacionales ¿sí? y estos cuando el gobierno sepa cuáles terrenos son baldíos o nacionales pueda subastarlos al mejor postor o entregarlos o hacer lo que se le dé a ganar al gobierno ¿sí? no más que hay dos detalles bien lindos son tres de hecho hay dos detalles y un tercero un corolario el primer detalle es que ¿cómo se le va a pagar a la compañía deslindadora por hacer el fundamental importantísimo trabajo de decir qué tierra no pertenece a nadie y por lo tanto es del Estado y qué tierra sí o sea qué tierra es baldía y qué tierra no pues no más con la tercera parte de la tierra deslindada o sea tú vas mides la tierra ves los títulos de propiedad de la gente decides qué tierra es baldía o no la diseñas en el mapa y te quedas con la tercera parte ¿y quiénes son los empresarios capitalistas que forman estas chingoncísimas compañías deslindadoras? pues en Chihuahua se apellidan Terrazas Kril Zuluaga Huiltí y en otros estados se apellidan este Selín Larrea Bayeres qué sé yo no es cierto pero esa es la idea ¿no? esa es la idea ¿sí? segundo detalle estas tierras no respetan o sea la idea es ¿qué es terreno baldío? terreno baldío pasa a resultar que es todo aquel que no está titulado baldío en su origen etimológico y en su definición significa vacío desocupado ¿sí? bueno estos cabrones interpretan baldío como no titulado entonces si hay un núcleo de población o una comunidad o un pueblo que vive en una región y que no tiene títulos de propiedad pues porque no existen o porque los perdieron o porque simplemente llegó a un espacio vacío para vivir su vida no tienen ningún derecho ¿sí? entonces dentro de los terrenos baldíos caben todos aquellos de gente que vive sin tener un título de propiedad sobre el lugar en el que ha vivido igual llegó ayer o igual tiene tres generaciones también da lo mismo ¿sí? bueno y entonces se lanzan de 1882 a 86 y 87 sobre esas tierras y las empiezan a pañar porque resulta entonces que las tierras en Chihuahua se convierten en un gran negocio resulta que las tierras de Chihuahua salvo las del desierto en el extremo oriental son muy buenas además de las agrícolas que esas son buenas de por sí que no son tantas son buenas para crear ganado del bueno para venderlo en pie a los gringos y que además crear ganado del bueno pues tampoco te requiere mucho trabajador y entonces la tierra tiene mucho valor y puede convertirse en un gran negocio nada más alambrándola y trayendo vaquitas como todos los que conocen Chihuahua saben que las vacas esas carablanas están con madre ¿no? son un muy buen animalito pero es esa parte entonces empiezan a desplazar a la gente una vez más con la ayuda de la fuerza armada cuando es necesario la tercera cosa le decía el coronario es que las leyes liberales perdón les iba a decir esto aparentemente no afecta a los pueblos que sí tienen títulos o que los pueden encontrar históricamente que son más de la mitad de los pueblos con esto ya nomás se chingaron como al 30 o 40% de los pueblos pero los otros sí tienen títulos o pueden encontrarlos entonces hay un corolario de la ley que dice bien ya les explicaron que en el porfiriato combaten todas las formas posibles de propiedad colectiva de la tierra entonces en el norte había una forma de propiedad colectiva no comunidad o con dueñazgo como en el centro sur porque en general la tierra agrícola está adjudicada a título personal y entonces eso se parece tanto a la propiedad privada que ni siquiera los porfiristas pueden tocarla pero además de eso los pueblos tienen titulada a título colectivo los ejidos en el sentido español del término es decir pastos y bosques de uso común bueno como esos colectivos eso no se los reconocen y entonces la siguiente ofensiva viene contra los cotos de casa y los pastos de los pueblos y sopas el resultado es bien bonito creo que casi todos ustedes saben en muchas ocasiones lo que pasa es que se desplaza gente y se dejan de cumplir viejos acuerdos y los y bueno lo que pasa entonces es que se desplaza la gente y esto también es el origen del capitalismo tú no puedes construir fábricas si no desplazas a la gente de los pueblos y comunidades eso lo explicó perfectamente Carlos Marce en el capítulo 24 del capital pero también lo explicó perfectamente Mark Twain en su novela El príncipe y el mendigo o Don Quijote de la mancha cuando leen un par de capítulos que explican el desplazamiento de la gente porque nadie en su sano juicio que vive en el campo arriando vacas se hubiera trabajado en una fábrica textil o en una mina pero nadie en su sano juicio o sea para que la gente vaya a trabajar a las minas o a las fábricas le tienes que negar toda otra posibilidad de supervivencia o incluso prohibir la vagancia y la mendicidad porque incluso es mejor ser mendigo que trabajar en la fábrica en el origen de la industria ¿no? entonces el desplazamiento de la gente de los pueblos para meter vacas tiene también esta idea y entonces se rompen un montón de acuerdos quiero leer tres testimonios de la época de cómo se rompe porque entonces cada pueblo es distinto creo que estas alturas del curso ya lo saben ¿no? no sólo cada región cada pueblo tiene su historia les leo un documento porque podría decirles yo tengo aquí un montón de pueblos y de cuánto le quitó qué hacienda de qué manera pero nomás quiero leer testimonios de la época esta es un una petición un manifiesto que elevan los vecinos del pueblo de San Lorenzo al gobierno del estado en el año de 1908 y dice así la agricultura de temporalidad que como se ha manifestado antes es el único elemento de vida en estas comarcas sufrirá el año próximo una rebaja de más de la mitad porque actualmente un gran número de labradores que hacían sus siembras como arrendatarios en las haciendas de coyotillos y remedios propiedades colindantes con los pueblos de San Lorenzo Santa Rosalía y Santa María dejarán de hacerlo el nuevo dueño de estas haciendas señor William Benton según las noticias que tiene la jefatura municipal se propone utilizar sus terrenos exclusivamente para la cría de ganados para lo cual está empotrerando todas sus líneas ya no habrá arrendamiento en estas haciendas de terrenos agrícolas ni de pastos en consecuencia las siembras quedarán reducidas a lo que puede hacerse en los terrenos municipales y en las propiedades particulares de los pequeños productores que son pequeñas y de inferior calidad sin pastos para los animales de los pueblos destinados a los trabajos agrícolas lo que hará las siembras sumamente costosas todos los campesinos que firmaron esta carta todos se sumaron a las filas de la división del norte en 1913 y saben que le pasó al unión de esa hacienda alguien sabe quién es William Benton no saben si que que le pasó al final lo mata Penchevilla o Fier no sabemos si Villa o Fier otra ¿cómo se quejaban estos pueblos? esta es una queja de 1907 del pueblo de Namiquipa protestando ante el gobernador porque le quitaron los ejidos 80 mil hectáreas de ejidos dice todas las haciendas vecinas agobiadas por las amenazas y agresiones de los bárbaros estuvieron abandonadas desde el año de 1832 sólo el pueblo de Namiquipa sostuvo esta lucha asoladora siendo el único baluarte de la civilización en aquellas apartadas regiones y ahora vemos con profundo pesar que esos terrenos que estimamos nuestros porque los recibimos de padres a hijos y los fecundamos con el trabajo constante de más de un siglo y con nuestra sangre van pasando a manos de extraños mediante el sencillo denuncio y el pago de unos cuantos pesos de Namiquipa salen seis generales villistas siguiente un poco más abajo en Durango generales villistas ¿cómo se llama? José de la Cruz Nevares José de la Cruz Nevares Candelario Cervantes el que mandó el ataque a Columbus ahora te va a acordar tercero y último testimonio más al sur en Cuencamé Durango un memorial escrito por el ya para entonces general de brigada Severino Cernicero Bocanegra villista por supuesto villista y cardenista por los años de 1908 y 1909 siendo ya insoportable la administración de justicia por la confabulación que existía entre gente del gobierno y latifundistas de la región para usurparle los terrenos a estos pueblos pertenecientes a los indígenas por mercedes concedidas en el siglo XVII encabecé a los referidos indígenas quienes me entregaron desde entonces poder general para su defensa teniendo desde luego serias fricciones con los terratenientes y las acordadas del gobierno que los protegían por consigna y habiéndose derramado ya sangre desde 1905 en más de una ocasión bien la gente de estos pueblos se quedó mirando bueno algunos sí y algunos de los desplazados también hay que decirlo encontraron buenos trabajos en Chihuahua había sueldos relativamente altos y condiciones relativamente favorables para el trabajo porque si no encontrabas otra chamba en Chihuahua o en Parral pues te ibas a Estados Unidos estaba muy cerca entonces tenían que ofrecer condiciones relativamente favorables y salarios relativamente altos entonces sí muchos de los desplazados se colocaron como mineros como obreros muchos de los pueblos conservaron buena parte de sus tierras y entonces siguieron siendo mitad rancheros mitad peones mitad vaqueros muchos como lo acaba de decir el libro maravilloso de Jesús Vargas Valdés que después de muchos años por fin publicó prefirieron irse a la sierra y entonces explica como ya lo había explicado Katz como el bandolerismo en Durango y el abigeato en Chihuahua estaban bien vistos por la gente de los pueblos las vacas eran de todos caeran las tierras eran de todos pero otros pero otros no se quedaban mirando muchos se revelaron de 1886 a 1897 hay no menos de un centenar de revueltas y motines en Chihuahua la más famosa es la que se centra en el pueblo de Tomochic en 1891 que además es un año muy significativo es el año de la rebelión de Catarino Garza que nos contó hace dos o tres años antes Manuel López Obrador es el año de la rebelión de los totonacos en Papantla ahí no les habían quitado las tierras solamente que toda la vainilla que se producía tenía que ser comercializada por una empresa cuyo dueño era el primerísimo suegro de la república Romero Rubio siempre dicen no por fin de eso se corrompió no hombre pero su suegro su suegro su hijo espérenme entonces no este la rebelión pues de los papantrecos las rebeliones del sur del estado de México de muchos pueblos que luego serían zapatistas que documentó hace poco Romana Falcón en un libro titulado El Jefe Político hay una serie de rebeliones pero son reacciones en defensa de los recursos y no se articulan nacionalmente la rebelión de Tomochi es seguida por la rebelión de 15 pueblos de Chihuahua y es una rebelión que nos han contado como una rebelión milenarista como la que cuenta Mario Vargas Llosa en la guerra del fin del mundo pero que encontramos la misma historia de Espojo en este caso el dueño de una hacienda de 260 mil hectáreas maderables eran los hermanos José Ibs y Julio Limantur los que habían despojado de parte de sus ejidos boscosos a Tomochi Ariciachi y otros pueblos de la región y a primera vista no hay nexos entre esta revuelta la revuelta aparentemente milenarista de Tomochi y la revolución pero si miramos con atención sí que los hay el líder de la revuelta de Tomochi el equivalente al Antonio Consejero de Vargas Llosa se llama Cruz Chávez en la brigada guerrero de la división del norte hay un coronel que se llama Cruz Chávez Mendías es su hijo Perfecto Rodríguez coronel Villista hijo del segundo de Cruz Chávez es también coronel Villista y Heriberto Frías quien contó mundialmente la historia en la novela crónica o lo que sea esa cosa que se llama Tomochi fue opositor al porfiriato maderista y murió ciego y alcohólico en 1915 siendo director del periódico oficial del villismo que se llama Nueva Era y un general revolucionario primo de Pascual Orozco Marcelo Carabeo escribió dice hay nexos indirectos diría este el orgullo regional sabíamos que 300 rancheros podían enfrentar a 5 mil soldados y escribe textualmente nos inspiraba la rebelión de los tomochitecos pues ellos habían podido luchar bizarramente contra la federación nosotros también muchas gracias gracias ¿Me van a pasar preguntas o qué? ¿Qué tal? Buenas noches, estimado público. Mientras el doctor lee las preguntas que le hicieron llegar, voy a anunciar las actividades para la próxima semana, para que nos acompañen. El martes 26 de febrero, proseguimos con el curso de la cohesión agraria en México, siglos XIX y XX, con la participación del doctor Armando Bartra, que nos hablará sobre las plantaciones del sureste. El miércoles 27 de febrero, a las 6 de la tarde, los invitamos a la conferencia sobre José María Vigil, con la participación de la doctora Evelia Trejo Estrada, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También los invitamos a que escuchen nuestros programas de radio por las frecuencias del Imer, la XCB en el 1220 AM y Horizonte en el 107.9 de la FM. Los sábados es el curso, bueno, el programa de radio y historia del pueblo mexicano, a cargo del doctor Pedro Salmerón y del doctor Felipe Ávila, de 9 a 10 de la mañana. Y los domingos, La Hierbabuena, que es la revista cultural radiofónica, conducida por Gabriela Cantú y Luis Aguilar, los domingos de 9 a 10 de la mañana. También los invitamos a que sigan las páginas del INER, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Todas las preguntas, todas las actividades son gratuitas, los esperamos. A ver, les voy a vender las dos siguientes actividades. La siguiente sesión de este curso está a cargo de Armando Bartra, y Armando Bartra va a hablar de las plantaciones del sureste. Armando Bartra escribió un libro magistral que se me dio muy poco, pero que vamos a reeditar masivamente, no sé cómo, pero lo vamos a hacer, que se titula El México Bárbaro. Y El México Bárbaro retoma evidentemente el título y hace un homenaje, evidentemente, a la gran crónica de John Kenneth Turner, que los neoprofilistas dicen que es falsa, que son exageraciones. No, Armando Bartra demuestra que Turner se quedó corto. A menos que sea analfabeto o incapaz de comprender, no hay nadie que después de leer el libro de Armando Bartra pueda seguir defendiendo la política agraria del porfiriato. No hay forma. Y de eso les va a hablar. Y además Armando Bartra es brillante. Y eso es, ¿cuánto? El martes. Y el miércoles a las seis, yo no voy a poder estar aquí porque tengo que estar en minería y lo voy a lamentar mucho, van a hablar de Vigil. ¿Quién es Vigil y de qué se va a hablar? Porque si les digo Vigil, a lo mejor pocos de ustedes saben de qué estamos hablando. El primer gran intento de hacer una historia global de México y de entender a México como nación, en el sentido romántico, liberal, decimonónico del término, lo coordina uno de los personajes a los que yo más admiro, que es mi general don Vicente Rivapalacio. Y que todos ustedes seguramente se han acercado al menos alguna vez o lo han visto. Se llama México a través de los siglos. Y Rivapalacio coordina un esfuerzo colectivo. El tomo 5, que es el clave para ellos, porque es el que explica el verdadero nacimiento de la nación, el que explica la reforma y la resistencia nacional contra la intervención, que es para ellos donde nace realmente la nación, ese tomo 5 lo escribe José María Vigil. Es decir, van a oír hablar de cómo se construye desde la historia y desde la explicación histórica la nación mexicana. Entonces, no dejen de venir a escuchar a Vigil, a la doctora Evelia Trejo, a hablar de José María Vigil. Bien, ese fue venderles. Son preguntas. Me dice Eloisa García, creo, que si se permitirá aquí una forma de interpretación de la historia, aquí se van a permitir todas las formas de interpretación de la historia, en particular sobre el marxismo. Acabo de mencionar a Marx, se permitirá el marxismo y cualquier otra. Aquí se va a permitir que sea interpretación de la historia, no que sea mentira. Aquí se va a abrir la puerta, ya lo estamos haciendo, a todas las sesiones serias y apenas estamos arrancando, pero a partir del año que entra vamos a empezar a discutir en serio. Y este año la discusión en serio, en serio, en serio, va a ser sobre el quinto centenario. Espérense, eh. Nos vamos a dar unos agarrones bien lindos aquí para entender qué significó la irrupción española y la guerra mesoamericana. No, aquí caben todas, todas las interpretaciones de la historia. Y además, bueno, ya, eso. El sentido de Zapata es menos polémico, colega. O sea, ya hasta los peores historiadores de derecha, siempre que puedan ser historiadores, reconocen la legitimidad del movimiento campesino, agrario, encampesado por Zapata. En todo caso, discutimos, y eso sí está en la orden del día, si es un movimiento localista o si tuvo alcance nacional, si es un movimiento simplemente como reacción o reaccionario o si tenía proyecto. Eso sí lo vamos a discutir, pero es menos polémico. De alguna manera, creo que ya casi no queda quien rechace la legitimidad del movimiento zapatista, ¿no? Hay algún cavernícola por ahí, pero son cavernícolas. En cambio, sobre el quinto centenario, sí nos vamos a dar una buena trompeada. Ahora, por supuesto, hablábamos de Zapata todo el año, ¿no? Sí, por supuesto, me pregunta Diana Ruiz, que quieres trabajar en las compañías deslindadoras. El porfiriato sí también moderniza técnicamente a México en muchos aspectos, y eso requiere ingenieros. México tiene una buena tradición, una buena escuela de ingeniería, sobre todo en Minas, como país minero tenemos una muy larga y muy buena tradición de ingenieros de Minas, pero si vamos a atender ferrocarriles y si vamos a deslindar tierras, necesitamos ingenieros de caminos, ingenieros agrónomos, y se está haciendo. O sea, se crean las escuelas de agricultura. Y el porfiriato también genera en este proceso una clase media que antes era muy débil, muy precaria, o mejor dicho, me equivoco, en el siglo XIX, antes del porfiriato, había una clase media importante formada por artesanos. esa clase media se va a ver duramente perjudicada por el porfiriato. Y nace una clase media formada por profesionales, gerentes, contadores, ingenieros, profesores, y, pues por supuesto también, pues si alguien tiene que medir y empotrear las líneas, pues son los ingenieros. Bueno, los ingenieros no meten el alambre, pero hay que medirlas, etcétera. Y sí hay grupos de ingenieros técnicos que participan en eso. Y en efecto, esta profesionalización es parte de la política modernizadora del porfiriato, y esta nueva clase media. clase media que, por cierto, sería mayoritariamente maderista. El porfiriato crea también las armas que le van a dar fin, como los ferrocarriles, por los cuales se mueven los ejércitos, y esta clase media de la cual se va a reclutar el liderazgo de la revolución. Los apaches firman la paz. Buena parte de las naciones de los apaches en 1810. Y se vuelven a levantar en 1830. Cuando se levantan en 1830, casi todos los cazaderos y territorios apaches, ustedes deben saber que los nómadas se mueven en ciclos, o sea, no van al azar, sino tienen ciclos y temporalidades. Casi todos los cazaderos apaches y estos ciclos están en territorio todavía mexicano. Pero hay una coincidencia. No solo es que el Estado mexicano, como simplifique yo, bueno, todo lo que dije ahorita fue simplificación. Pueden comprar este libro del villismo, donde también está simplificado, o el libro de la División del Norte, donde lo explico un poco más en detalle. No nada más es que el Estado mexicano ya no pueda pagar en los que están cobrando. Es que hay una presión demográfica muy potente que no había habido antes. Como se dijo en el foro de ayer o antier, aquí sobre los tratados Adams-Onis, en 1804, Napoleón Bonaparte le regala a los gringos los dos millones de kilómetros cuadrados de la cuenca del Mississippi. Y en un momento en el que Europa está expulsando población y a una región fertilísima y muy bien comunicada. Un irlandés o un alemán o un polaco que llegan a Nueva York con una mano hacia otra delante, cuatro días después pueden estar sembrando la tierra en la cuenca del Mississippi. y empieza a llegar esta población que multiplica por cuatro la población de Estados Unidos en un lapso de 15, 20 años. Pero no es un vacío, eran territorios de los nómadas. Y entonces empiezan a empujar a los nómadas hacia otro lado, expulsarlos. y estos nómadas empiezan a expulsar a su vez a otros nómadas. Y entonces son los nómadas expulsados de la cuenca del Mississippi que empiezan a presionar los territorios de los apaches que empiezan a reducir drásticamente las formas de vida de los apaches que a su vez entonces empiezan a presionar hacia el sur, hacia Chihuahua. Entonces tiene que ver porque la pregunta es si estas guerras nómadas reiniciadas en 1830 tienen que ver con el proceso de independencia de México, sí, pero tienen que ver de manera aún mayor con los procesos de ocupación de los territorios de la América Setentrional hasta entonces ocupados fundamentalmente por nómadas. Muchas gracias. Aquí nos seguimos viendo. Gracias.